¡Eso no me lo esperaba! En este primer puesto tenemos el Black Shark 2 Es la segunda versión del dispositivo gamer de Xiaomi Este móvil a pesar de haberse lanzado el año anterior a día de hoy sigue funcionando de la mejor manera Y así mismo ha bajado algo de precio Lo cual lo hace una buena opción si quieres ingresar al mundo gaming Entre sus características más importantes es que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas Viene en dos versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno Su rendimiento está a cargo del procesador Snapdragon 855 Que sin duda podrá mover cualquier juego sin ningún tipo de problema alguno Su batería es de 4000 mAh quizás el punto más flojo Teniendo en cuenta la tecnología de la pantalla hará sin duda un gran gasto de energía También se le agrega a las bandas LED que sin duda te van a drenar algo rápido la batería Pero eso si tiene carga rápida de 25W que no es la más rápida pero si te salvará de cualquier apuro Su precio está rondando los 480 dólares aproximadamente En este puesto tenemos el Nubia Red Magi 3 Este móvil gamer fue considerado el más potente del 2019 Además de eso posee unas características muy importantes que lo hace un móvil gaming más completo Su pantalla es de AMOLED de 6,65 pulgadas Viene entre versiones 6, 8 y 12 GB de memoria RAM con la tecnología LP DDR4X 64, 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.1 Aunque ya a día de hoy existe la UFS 3.1 Esto se le suma a una gran batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W Este móvil no solo se resume en una gran potencia en aspectos como la cámara te permitirá incluso grabar a resolución de 8K Y también poder grabar a cámara lenta hasta unos 1920 FPS Además tiene RGB, refrigeración activa y además para complementar tu experiencia de usuario Posee altavoces estéreos y su precio actual ronda los 1200 dólares aproximadamente Antes de continuar con el siguiente dispositivo que te va a sorprender te invito a suscribirte si eres nuevo en ver alguno de mis videos Y si te ha gustado el contenido te invito a que le des click al botón rojo de suscribirse Y no olviden activar la campanita para que de esta manera YouTube les notifique apenas haya un nuevo video Me ayudarías mucho si lo haces cradis y mal que decir Continuamos Subiendo mucho más el nivel con móviles lanzados en este 2020 tenemos el Lenovo Legion Phone Duel Vaya nombre Este dispositivo es de los más topes de gama en este segmento Te comentaré algunas de sus características más interesantes como por ejemplo Tiene una parte trasera muy agresiva con un patrón basado en líneas propios de los dispositivos gaming Además con luces RGB configurables La cámara trasera se ha colojado justo en el centro del terminal ya que el móvil ha sido diseñado para ser usado horizontalmente Además que cuenta con dos puertos USB tipo C Posee una pantalla AMOLED con una alta tasa de refresco que llega hasta los 144 Hz y con un sampling rate de 240 Hz Esto te ayudará a tener menos latencia a la hora de jugar Algo que pocos móviles tienen en el mercado Cuento además con el poderosísimo Snapdragon 865 Plus Acompañado de 12 y hasta 16 GB de memoria RAM LRP DR5 Y hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 En cuanto a la batería posee dos de 2500 mAh Esto para evitar que los jugadores toquen la zona del procesador que suele calentarse demasiado Además que tiene una carga rápida impresionante de hasta 90W Lo que te permitirá cargar el móvil de 0 a 100 en tan solo 30 minutos De verdad con un móvil así no me verán en la calle por varios años Su precio ronda 900 dólares aproximadamente Y seguimos con el móvil más apetecido del mercado y es el Nubia Treadmagic 5G Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 144 Hz para que tengas una mejor experiencia a la hora de jugar Este móvil posee gatillos en uno de sus laterales que además tienen una tasa de muestros de hasta 300 Hz Que sin duda te dará una gran ventaja ante los demás oponentes Esta bestia está equipada con el Snapdragon 865 acompañado de 8 y 12 GB de memoria RAM Con tecnología LPDDR5 y hasta 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.0 Y su batería es de 4500 mAh con carga rápida de 55W sin duda un buen móvil Y su precio ronda los 500 dólares aproximadamente Y bueno Tendocrats este ha sido el video de hoy Si te gusto ya sé que puedes indicarnos no olvides compartirlo en todas tus redes sociales En especial con ese amigo que quiere comprarse un móvil gamer Te invito a darle click al botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita Para que Youtube te notifique apenas subamos un nuevo video Ya saben que acá les dejo otros dos videos para que sigan en la onda de la tecnología Nos vemos en la próxima